Aproximadamente mil taxis han sido inmovilizados en lo corrido de este año tan solo en Bogotá por la manipulación de taxímetros que aumentan los montos que pagan los usuarios por un viaje. Hasta en las manijas de las puertas de los taxis, las autoridades en Bogotá han descubierto mecanismos usados por los conductores para adulterar el taxímetro y cobrar más a sus usuarios. ¿Por qué lo colocan a sus usuarios? ¿Para qué? Para el ganancio normal a mil pesos. Se han encontrado varios dispositivos, entre ellos asociados a la palanca de cambios, a los ductos de ventilación, las manijas de las puertas, el descansapié, debajo de la silla y utilizando este control remoto que simula el seguro de las puertas o el botón de la alarma. Este control remoto, según la Policía de Tránsito, es una de las técnicas cada vez más evolucionadas para engañar a los pasajeros. Continuamos la letra A y se observa cómo se aumentan las unidades del taxímetro. Por lo tanto, el taxímetro está alterado. Los controles han dejado tan solo en dos meses del año casi mil inmovilizados. En el año anterior se realizaron, por esta infracción que es de control a taxímetros, 784 órdenes de comparendo y en lo corrido de estos dos meses van 885 órdenes de comparendo. Al ser consultado, el gremio apunta a la falta de regulación de terceros que se prestan para esto. Hace más de seis años en las diferentes mesas solicitábamos a la Secretaría de Movilidad que por favor los talleres, los taximetristas estuvieran regulados y que estuvieran inscritos ante el ente que es Secretaría de Movilidad. A pesar de esta posición, tan solo una de las cientos de empresas de taxi en la ciudad reveló una cifra de denuncias de usuarios considerable para lo que va corrido del 2018. Llevamos de este año, van como unas 150 quejas por tema de que me cobró una tarifa que no está autorizada. Estos operativos se han realizado a poco tiempo de que los taxímetros sean reemplazados por una aplicación que según los taxistas también podría ser vulnerable. Muy seguramente las plataformas tecnológicas podrán ser como hoy en día ya encontramos y hay muchas quejas con el tema este de que se está suplantando algún tema tecnológico. Cada día en Bogotá se realizan ocho operativos contra la adulteración de los taxímetros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!